Buen día. Hola Eduardo, muy buenos días, muy buenos días a la gente. Y efectivamente, ayer se celebraron las elecciones en la vecinal de barrio Fredrickson y tuvo un ganador, un claro ganador, que se trata de Gustavo Castro, que se impuso con 235 votos, sobre las listas también de Eduardo Rodríguez y de Adriana Neira, que también se presentaron en los comicios históricos, comicios del barrio más populoso de nuestra ciudad, porque después de 21 años cambia la conducción de la vecinal. Y para conocer las primeras sensaciones, ideas y cómo va a continuar esta transición, estamos con el ganador, con Gustavo. Ante todo, agradecerte tu tiempo y cómo lo están viviendo. Hola, ¿cómo va? Bueno, un saludo a todos. La verdad, contento, feliz, felicitar a las demás listas por haber participado. La verdad, contento, una convocatoria muy importante para lo que es el barrio después de 21 años. Bueno, acá estamos festejando, ya con muchas ganas de empezar y, bueno, de llevar adelante este barrio que es tan popular y tan hermoso. Te acompañan justamente Karina Ábalos, la vice, y Estefanía Gutiérrez Petruzzi, que es la prosecretaria. ¿Cómo lo vive el grupo? Digamos, es todo muy pronto. ¿Y qué expectativas tienen? Sí, bueno, las expectativas son muy buenas. Gracias, somos todos chicos de acá, del barrio. Bueno, contento ahí junto a Karina, junto a todo nuestro equipo. Que, bueno, aprovecho para mandarle saludos a todos. Gracias a ellos, gracias a mi familia, gracias a la familia de los chicos, gracias a la gente del barrio por haber asistido y, bueno, por confiar en este equipo. Bueno, ya lo has comentado en la nota previa, digamos, pero para recordarle a la gente, digamos, ¿cómo son los proyectos, los planes que aspiran para con el barrio? Bueno, en los proyectos, una de las problemáticas que estamos teniendo son el tema de las calles, que ya vamos a empezar a trabajar. Estuvimos trabajando con respecto a ese tema. Bien sabemos que inseguridad tenemos en todos lados, pero, bueno, acá nos conocemos todos y la seguridad la hacemos entre todos. Luego con los talleres, con talleres tanto de apoyo a nivel primario y secundario, proyectos de talleres de costura, electricidad, y, bueno, tener una vecinal activa. Y justamente también, digamos, van a iniciar algún tipo de transición con la actual conducción. ¿Han tenido ya algún contacto, ya sea previo o ahora, hoy, justamente? Bueno, en estos días, sí, estuve hablando ayer con Eduardo. Obviamente le pedí la colaboración, como se la pedía a las demás listas. Nos vamos a estar reuniendo en el transcurso de la semana. Obviamente, porque necesitamos también la experiencia, ¿no? Y acá vamos a estar nosotros presentes para escuchar y acompañar a todos los vecinos del barrio. Perfecto. Así que todas las expectativas. Y, bueno, felicitaciones y, digamos, de aquí en más a ajustar para comenzar. Sí, sí. Bueno, esto es algo nuevo para mí, pero estoy muy, muy, muy feliz. Perdón si por ahí me trabo los nervios, bueno, los nervios, las ansias, la alegría que tengo, porque la gente confió, confió en mí, confió en mi equipo. Y, bueno, sí, ya con ganas de arrancar. Perfecto. Así que, bueno, Eduardo, el testimonio de Gustavo, también lo acompañaban Estefanía y Karina, integrantes de la lista, de la flamante lista que conducirá a la vecinal del barrio Freixo. Y una alegría que alguien diga que está contento de tener una responsabilidad. Me parece que es fantástico y que invite también a las otras listas a debatir. Tanto que en la Argentina a veces se busca más la confrontación que la posibilidad de sentarse a dialogar. Es un bálsamo interesante y felicitaciones a él y a todos los que componen la lista, Nico. Y sobre todo, digamos, una actividad ad honorem. Exacto. Es por vocación y por amor a los barrios, como sucede en las otras vecinales. Esto también tiene un plus que, bueno, es dedicarle tiempo al barrio, al lugar donde uno está. Nico, muchísimas gracias.